Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, la variedad es en su hogar. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, la variedad es en su hogar. La variedad es, te informa, la variedad es, te enseña, la variedad es, te entretiene. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, la variedad es en su hogar. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, la variedad es en su hogar. ¿Qué tal amigos de su programa? Saberidades sean todos bienvenidos y bienvenidas en el día de hoy. Tenemos un semillero de grandes campeones en uno de los deportes favoritos ahora en San Vicente de Chucurí, que se puso muy de moda como lo es el judo. Pero inicialmente y antes de entrar en detalles con ellos, vamos a empezar con la persona responsable de que hayan traído estos grandes resultados, no solamente a nivel departamental, sino a nivel nacional, nuestros campeones de judo, y él es el profesor, el director de esta escuela, de este club, OPB, Oro, Plata y Bronce, así se llama el club de San Vicente de Chucurí, como lo es el profesor Cristian. Cristian Fabián García Sanguino, bienvenido a nuestro programa de Saberidades, profe. Mucho gusto. ¿Ese es el saludo de judo, no? No, el saludo de judo es más diferente. ¿Cómo es? El saludo nos tenemos que ponernos de pie en nuestro tronco. Ah, convenio y todo, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, después lo aprenderé. Sí, señor. Profe, bienvenido a Saberidades. Muchísimas gracias por la invitación, que para nosotros es una gran invitación de tenernos nosotros acá. Bueno, profe, desde luego siempre van a estar las puertas abiertas de nuestro canal, que es el canal de televisión Tele Chucurí, y es un canal comunitario para todos ustedes y para todos nuestros amigos de la comunidad. Sí, señor, muchísimas gracias. Bien, profe, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ha sido el judo mientras usted tomó las riendas de esta escuela o de este club aquí en San Vicente de Chucurí, que hace aproximadamente año y medio, ¿no? Sí, hace año y medio. Han sido estos grandes semilleros formándose deportivamente, pero más que formando deportistas, formamos personas. Hablemos un poquito cuál ha sido la aceptación de San Vicente de Chucurí a este club de judo, a este deporte que, de pronto, pues, no era un deporte muy común dentro de nuestra comunidad chucureña, como lo es el fútbol, como lo es el básquet, como lo es el microfútbol, otros deportes que han sido ya conocidos desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo ha marcado la pauta este deporte dentro de los chucureños? Este deporte se ha caracterizado por sus buenos triunfos, pero más por caracterizarse, por eso es por la disciplina que estos muchachos adquieren, ya que estos deportistas no son personas de común, que se las pasan por ahí, bueno, están dando, sino salen de estudiar directamente desde sus casas, desde las casas de entrenar y se dan esos buenos resultados. Y la aceptación ha sido como encomunadamente con los padres de familia, ya que ellos son el principal promotor para que ellos practiquen este deporte, entonces ellos ven de este deporte algo formativo que los va a llevar, tal vez, a un buen futuro, y teniendo cada uno de esos niños un triunfo en su vida, que apenas puedan decir cuando estén más grandes, eh, ven, yo cuando estuve allá en San Vicente viviendo un tiempo, cuando era niño, pues, entrené yud, y participé, y competí, y me fui y tuve buenos resultados, y pues, eso es tal vez como la aceptación que han tenido cada uno de los padres, patrocinándonos, llevando a los niños día a día esos entrenamientos, y teniendo esa oportunidad de que ellos tengan una buena representación a nivel de competencia. Bueno, profe, ya que usted nos habla, que es una formación para nuestras vidas, ¿qué es lo principal que nos aporta el deporte de judo para la vida diaria? Pues, la formación es saber respetar a las personas, ya que este deporte nos ayuda a formarnos con una disciplina y a tener respeto, más no miedo hacia otras personas. Este es un deporte que se caracteriza por la defensa, más no por el ataque, y pues, gracias a este deporte, eh, se previenen muchas cosas como delincuencias, eh, aprender a defendernos ante cualquier adversidad, en fin, eso es una como una gran caracterización de este deporte. Vemos que en el día de hoy se destaca, es un semillero de solo varones, de pronto aquí no vemos damas, no vemos niñas, ¿qué sucede? ¿no lo integran también damas? Es que, claro, eso es un deporte tanto masculino como femenino, sino que, pues, por inconvenientes de colegio, estudio, eh, unas niñas que están acá hacen parte de esta selección, no pudieron estar, pero, sí, sí, desafortunadamente, el club, no contamos con las niñas suficientes, sino que solamente, la mayoría son jóvenes, ¿no? Sí, solo varones, y ellos llevan, eh, pues, como, el control de, de las competencias, pero en Bucaramanga sí se ve más, más niñas entrenando. Las ramas femeninas destaca. Sí, señor. ¿Qué es usted en San Vicente? De pronto, los padres de familia como que no lo ven con buenos ojos, de que su hija esté allí, o como eso, lo ven demasiado rudo. Claro, ellos también tienen como un pensamiento más machista, de que, de pronto, la niña se vuelva un poco ruda, pero, no, eso es un deporte que, aparte de que la ayuda a formar, pues, también ayuda a tener una disciplina, también a la niña, que las niñas se caracterizan es por eso, de tener una buena disciplina, de ser viciositas, de ser niñas. Pero siempre conservando su delicadeza. Claro, 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 claro. Hoy en día, hoy en día, la niña que, que ves, que marca más fuerte en las competencias a nivel mundial, es Julia Alvear, y es una mujer, y, pues, ustedes ven ahí eso. Creo que acá en San Vicente, se maneja, pues, no se maneja, no, sino, hay más interés entre los varones, entre los varones en el deporte. Bueno, hablemos un poquito cómo hacen los deportistas, ya que usted nos dice que van a competencias fuera de Santander, también a nivel nacional, a nivel departamental. ¿Cómo hacen ellos para asistir a estos encuentros, a estos campeonatos? ¿De dónde vienen los recursos? ¿Cómo generan esos recursos? Pues, los recursos, pues, directamente para estos campeonatos, pues, algunas veces vienen por aporte de las instituciones deportivas, como es acá en San Vicente, que es el Imerdés. También los recursos se centran por parte de los padres de familia, y a veces por los colegios, ya que acá en San Vicente, los colegios, las instituciones educativas, también hacen parte de que estos muy jóvenes hagan una buena representación de San Vicente, y aún así también de sus colegios. Pues, también, pues, la entrada para que ellos vayan a competir viene más de los padres de familia, ya que, pues, afortunadamente es un deporte que es muy poco conocido, y, pues, gracias a Dios hemos tenido unos resultados y hemos podido mostrar, pues, a este municipio de Santander con buenas vistas a nivel de este deporte, ya que el municipio ha sido nombrado ya internacionalmente, y ahorita, pues, aspiramos de que un compañero que está acá con nosotros, pues, en las competencias haga una representación, un campeonato panamericano, ya que se ganó esta oportunidad, y, pues, esperamos contar con ayudas como es la alcaldía, el Instituto Educativo, de donde él pertenece, y también las instituciones como es el Imerdés, ya que es para que podamos así tener el proceso y terminar ese proceso a nivel internacional, para que no se nos quede un estancado en Colombia, sino que podamos saltar y tener mejores resultados a nivel internacional. Bueno, yo sé que la gente con la entrevista que estamos llevando a cabo en el día de hoy está como tomando gran interés de formar parte también de este club, pero vamos a contarle a los televidentes cómo es que funciona el club, cuánto hay que pagar para asistir a él, cómo son las preparaciones, qué días están llevando, dónde se llevan a cabo. Bueno, pues, nosotros hacemos la actividad coartiva en la antigua Federación de Cafeteros, eso es el que ya nos lo hace el chaturero, se nos tiene mal, los días de entrenamiento son de un miércoles y viernes a las 3 y 30 de la tarde, ahí hacemos la actividad coartiva. Bueno, este deporte se mantiene gracias a la carrera y a la institución deportiva que ellos son, pues, como los encargados de que se formen todos estos deportes. Y a raíz de eso, pues, no se cobra tampoco a los niños porque se paga un monitor y pues ellos tienen esa oportunidad. Los horarios de entrenamiento son lunes, miércoles y viernes, 3 y 30 de la tarde en la antigua Federación de Cafeteros que están más sirviendo las claritas de la pola. Bueno, ¿qué personas pueden ir allí a capacitarse? ¿Cuál? ¿Qué personas que tengan a disposición los niños de entre los 7 años en adelante? Ya que esto es solo para la formación de niños y jóvenes que tengan a disposición y aprender un deporte. ¿Adultos mayores no? Los adultos mayores, pues, también, pero sí ya entrarían. Entonces, también, podemos mirarlo más. Claro, claro. O sea, a mí ya no me reciben. Pues, no, ya sé. O también me reciben todavía. Claro, todavía hay competencias que se llaman SEMI Master. Y hay personas de AVE haciendo este deporte también. Bueno, profe, grandes resultados como de pronto ya lo conoce la ciudadanía chucureña, ¿no? Grandes resultados que se han visto a nivel nacional, a nivel departamental. Profesor, a ver, más que un gran orgullo es un compromiso para usted mantenerse como en esta cima. Claro, como decía un antiguo entrenador mío, que era japonés, y él me decía que lo más fácil es llegar a ser campeón, lo más difícil es mantenerse. Yo creo que yo tengo un compromiso serio, tanto como con los niños, como con los padres de familia, conmigo mismo y aún más con este departamento. Ya que cuando fui competidor, representé dignamente los colores de Santander, y pues siempre me he caracterizado por ser campeón y pues para mí es un orgullo de que todos estos muchachos sean campeones hoy en día y que ustedes seamos parte de ese buen judo que hay a nivel colombiano, porque así lo hacemos. Este es un deporte donde los muchachos se destacan muy bien y pues somos prácticamente como los mejores a nivel departamental. Y el profesor, el entrenador, el director, el responsable, Cristian Fabián García Sanguino. Hemos hablado mucho hoy del club, pero no hemos hablado del entrenador. Claro, claro. Cuéntenos, yo lo veo a usted ahí bien sentado con su cinturón negro, impunde bastante respeto, ¿no? Desde luego. Cuéntenos, ¿quién es? Pues yo soy nacido en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, donde muy temprano me trajeron a ir a Bucaramanga y me crié en Bucaramanga. A los 8 o 9 años conocí este deporte pues gracias a un hermano que tengo y pues lo conocí que yo me llevo a tenerlo durante 12, 13 años de competencia. Ya a los 17 años me dediqué al estudio, pues empecé a estudiar en la universidad, me gradué como tecnólogo deportivo. Ahorita estoy empezando a hacer una licenciatura en educación física y pues siempre, como le digo, me caractericé por ser un buen deportista, por tener buenos resultados y que hoy en día, como técnico de este club, pues he tenido también buenos resultados y con grandes hechas. ¿Cómo llega ese cinturón negro? ¿Fue rápido? No, tuve que pasar un proceso como cada uno de estos deportistas lo están pasando. Ese proceso duró... ¿Primer dan? ¿Segundo dan? Pero ahorita estoy en primer dan. ¿Primer dan? Primer dan. Y pues ese proceso me duró casi 12 años. ¿Ya ha puesto en práctica esas técnicas? Sí, durante mi vida diaria también me ha puesto en práctica. ¿No solamente en combate? No solamente en combate, sino en la vida diaria... ¿Como defensa? Como defensa, sí señor. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y después de esta pequeña pausa de la primera sesión de nuestro programa estaremos presentando a este semillero de campeones y ya sabrán por qué semillero de campeones que nos han representado muy bien colocando en alto el nombre de San Vicente de Chucurí no solamente a nivel departamental sino también a nivel nacional. Ya volvemos. Amigos y amigas, mi nombre es Andrés López y estoy con esta campaña del Ministerio de Trabajo de Sácalo de la Lengua al Trabajo Infantil. No más niños y niñas trabajando. ¿Por qué los niños tienen que estar ahí haciendo ladrillos, cargando cosas? Niños y niñas en la escuela. Púberes y para los púberes, pues púberes, adolescentes haciendo deporte, haciendo cosas productivas de la vida. Hay que explorar las artes, la música, la poesía, la literatura. bailar, bailar, cantar, hay que estudiar, estudiar ingeniería, hacer conexiones, levantar código, hacer videos, tomar fotografías, ver libros que tienen muchas ilustraciones, empezar de lo pequeño hacia lo grande en el conocimiento. Niños y niñas a la escuela, a desarrollarse como personas integrales con identidad cultural, hacer cantidad de cosas, ¿sí? Explorar, ¿sí? A eso sí tienen que ayudar en la casa, a lavar platos, ¿sí? Tender las camas, a ayudar en la limpieza, ayudar a la mamita y el papito. Y el Ministerio de Trabajo está ahí para apoyar a los niños y a las niñas en esta campaña de Sácale la Lengua al Trabajo Infantil. ¡Paco! ¡Esta semana es su turno! A ver, ¿qué va para el niño? No, que vaya mi hermano que yo estoy ocupado. Además, eso está limpio. ¿Eso para qué más cepillo? ¡Chikungunya! Que no lo sorprenda el chikungunya. En una semana, un solo mosquito puede convertirse en 100. Por eso, no baje la guardia. Cepille tanques y albercas por lo menos una vez a la semana y tápelos muy bien. Cero criaderos, cero mosquitos. Cero dengue, cero chikungunya. Lola no se preocupó por llegar a su primer concierto y la banda no pudo tocar. Felipe no tuvo ganas de ir a los 70 de la abuela Inés y todos preguntaron por él. A Camila ya no le interesó ir a presentar su examen de admisión. Beto por andar en otro parche otra vez le quedó mal a la novia. Cambio de plan. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Todos por un nuevo país. Así te ves cuando te dejas convencer de inscribir tu cédula en un lugar diferente al que resides. Di no a quien te invite a inscribir tu cédula en un municipio diferente al que vives. Vota en el lugar que te corresponde y contribuye con la transparencia en las próximas elecciones del 25 de octubre. Participar es existir. Marca la diferencia. Vota. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. Bueno y continuamos en el programa de Savariades en el día de hoy con el semillero de campeones grandes exponentes del judo a nivel departamental y a nivel nacional. Todos son chucureños. Y con ustedes el club de judo OPB y su director el profesor Cristian. Profe, cuéntenos ahora si vamos a entrar en detalle con estos campeones. Iniciamos primero con la fase departamental de judo. Listo, pues, ese gran semillero gracias a hoy en día hemos tenido buenos resultados en este campeonato departamental ya que meses pasados tuvimos departamental y nos ganamos y nos ganamos el título ¿en qué fecha? Fue de 15 al 18 de julio ¿en dónde? En Bucaramanga y ahorita hace unos días que fue el 22 del 20 al 22 de agosto fue el campeonato departamental superate intercolegiados donde tuvimos la representación del colegio Camilo Torres con unos deportistas que se llaman Jazz Blader Raúl Barrera que lo tenemos aquí acá que es campeón departamental y clasificando la fase final que se realizará en la ciudad de Bogotá del 11. Bueno, entonces vamos a iniciar con la entrevista a este joven exponente de judo en San Vicente de Chucuría en el departamento de Santander háblenos un poquito profesor sobre Jazz Blader campeón ¿en qué modalidad? Él es campeón departamental sub-18 en la categoría 55 kilogramos Bienvenido Jazz Blader Muchas gracias por su invitación Cuéntenos ¿cómo estuvo ese campeonato? El campeonato fue duro sí hubieron competidores de buen rango y bastante nivel ¿a cuántos combates nos fuimos para poder lograr esa medalla? Nos fuimos a dos combates un combate duró de dos minutos 30 segundos y un combate duró de un minuto 15 segundos ¿Este realizó en la ciudad de Bucaramanga profesor? Sí, claro acumulado con las instituciones de Bucatías y las instituciones de Santander Jazz Blader ¿qué significa para usted haber traído este más grande galardón que es la medalla de oro en representación de San Vicente de Chucuría en su categoría sub-18? Significa mucho para mí porque es pasar a una fase nacional y de la fase nacional uno también quiere traerse otra de oro para ir a la fase Panamericana y también uno cuando gana una medalla se representa a sí mismo representa al club también representa a la institución donde está yendo donde está estudiando y al municipio bien profesor vamos a continuar haciendo el recorrido con este millero de campeones también tenemos una participación de Daniel Alberto Urrea que es el hijo el gran presidente de este club que gracias a él pues se mantiene este club hoy en día en San Vicente de Chucuría son las bases para poder mantener el club OPEB en San Vicente pues Daniel participó también es integrante del colegio Camilo Torres obteniendo segundo lugar y también participó en el campeonato nacional sub 13 y sub 15 donde quedó su campeón Háblenos Daniel Alberto Urrea bienvenido al programa de Saberidades háblenos cómo vio usted el desarrollo de este gran campeonato allí en la ciudad de Cali pues muchas gracias Lucas por la invitación el nacional pues un poco lejos fue una noche y parte del día viajando un poco cansado pero aún así pudimos llegar al nacional al lugar donde se estaba realizando el evento pues tuve nervios en esa competencia pues era un nacional me salieron varios competidores gracias a Dios tuve una buena representación pude obtener la medalla de plata en estos juegos ganándole a cuatro a perdón a dos de mis oponentes pero lastimosamente no le gané al último y por eso gané la medalla de plata exhibamos con orgullo esa medalla ante la cámara este fue en la ciudad de Cali ¿cómo encontró usted ese nivel competitivo de sus oponentes? pues es un nivel bastante bueno llevan años de entrenamiento pues al igual que yo yo también llevo varios años de entrenamiento gracias a mi sensei Cristian que me ha pulido este último año y gracias a las técnicas que me ha enseñado la forma como realizarlas pude obtener este triunfo bueno usted fue su campeón nacional sub 15 allí en la ciudad de Cali y trae medalla de plata ¿en qué fallamos para no poder traer la de oro? pues no fallamos en nada simplemente tengo que seguir entrenando pues mi oponente fue un poco más técnico que yo y por eso fue que quedé de plata profesor vamos a continuar con este comentario que estamos haciendo dentro de nuestros grandes competidores si señor continuamos con otro muchacho que también participó en intercolegio superate y también dio una representación en el campeonato nacional sub 3 sub 15 que le hizo en Cali estamos hablando de Oscar Navarro Mujica Oscar Navarro bienvenido a nuestro programa de esa variedad gracias a la invitación Lucas mi nombre es Oscar Navarro Mujica que dé medalla de plata en el nacional sub 3 sub 15 en Cali oro departamental intercolegiado pues tuve el año pasado una experiencia en el internacional gracias a mis padres y al colegio Camila Torres en que parte estuvo en el internacional en Puerto Rico en San Juan de Puerto Rico tuve la experiencia de quedar bronce en un panamericano y ser también campeón nacional cuéntanos un poquito sobre esta experiencia que estuvo aquí más cerca en Colombia ser campeón nacional sub 15 no y campeón departamental de intercolegiado superate como fue eso a cuanto le tocó atender en esta competencia pues en el nacional sub 15 tuve cuatro competidores tuve que primer combate lo tuve con Antioquia gracias a Dios lo gané segundo combate fue con Valle no fue nada duro lo gané tercer combate tuve con Bogotá lo perdí y el último combate lo tuve con Antioquia gracias a Dios también lo gané y obtuve plata en el nacional sub 3 y sub 15 bueno usted alcanza una gran clasificación a nivel internacional pero como ve usted ese nivel de competencia de aquellos duros rivales dentro de esos cuáles fueron los países que más usted vio que se destacaran en judo pues los países más duros que pude ver fue Brasil y Estados Unidos ya que tienen muchos competidores mucha técnica fuerza Estados Unidos también son altos grandes pues son duros la verdad se nota que entrenan y no pierden su tiempo muchas gracias Oscar profesor ahora que Oscar nos aporta esto tan valioso ¿no? sobre la referencia que él nos da de los competidores nos destaca como es esa formación de cuerpo de los competidores me dice que son muy altos que se tiene en cuenta para buscarle el otro rival al oponente más que todo no se trata de estatura sino más bien de técnica pues siempre se sabe que la fuerza va a ser una habilidad ante la velocidad pues nosotros los colombianos tenemos esa ventaja que somos pequeñitos pues ni tan pequeños entre comillas en cambio las otras personas de los demás continentes y los demás países cercanos son personas más altas y pues al ser más altos pues tiene una ventaja una corporación muscular siempre más más fuerte que la de nosotros pero nosotros siempre vamos a ser mejores técnicamente que ellos bueno vamos a continuar el desarrollo de nuestro programa nombrando a los otros competidores que nos faltan tenemos la participación también de un compañero Camilo Torres que hizo una buena representación en el campeonato intercolegiado superate él se llama Miguel Ángel Bahillo Miguel Ángel bienvenido al programa de Zavariades muchas gracias por la invitación Lucas bueno si yo soy Miguel estudio en el colegio integrado Camilo Torres curso grado 11 pues yo soy el integrante más nuevo que tiene el equipo soy cinturón blanco empecé este proceso llevo aproximadamente cuatro meses ha sido un proceso difícil he tenido que he tenido que aprender muchas cosas ha sido algo nuevo para mí pues en el último campeonato que se hizo de judo en el último departamental que fueron los superate intercolegiados fue bastante duro fue pero logré desempeñarme bien tuve dos rivales realmente difíciles fueron rivales que llevan años de práctica yo solo llevo aproximadamente cuatro meses pero logré tener buenos resultados y clasifiqué como quedé campeón del campeonato y pues acabo de clasificar al campeonato nacional que se estará dando en Bogotá realmente pues es una experiencia bastante grande ya que nunca me he enfrentado a un reto tan grande como el que se viene en este campeonato nacional pero nada yo agradezco mucho a todo el equipo a mi sensei que es quien me ha venido enseñando y que poco a poco hemos ido poniendo las técnicas quiero dar un agradecimiento muy especial a los padres que ellos me han dado su apoyo desde que inicié siempre han estado ahí para apoyarme y pues nada agradecer también a las instituciones educativas deportivas que son Inverdez y agradecerle a mi colegio y pues espero tener buenos resultados en este campeonato y y si eso es lo que lo que estoy tratando de hacer ahora con mucho entrenamiento y seguir practicando ya que ese es un deporte que como lo dijo el sensei es un deporte que formamos deportistas pero formamos personas es un deporte en el que la persona aprende disciplina se convierte en una gran persona y pues esto es un deporte muy bonito y invito a toda la comunidad que se integren que vengan a participar que ese es un deporte que realmente deja mucho bueno muchas gracias Jesús Miguel profesor como podemos evaluar este rendimiento deportivo de Jesús Miguel que con tan solo cuatro meses como él nos acaba de decir que lleva en este club ya pudo lograr ser campeón pues como le estoy diciendo pues nosotros nos hemos caracterizado por ser los mejores y me caracterizo por ser siempre el mejor pues con el Jesús Miguel el proceso empezó pues hace cuatro meses empezamos a entrenar con él fuerte y con un objetivo de meta que era clasificar los juegos intercolegiados ya que él como está cursando el año 11 el estado les da becas educativas para participar para participar y estudiar en cualquier universidad ya que en la fase en la fase final intercolegiados el que logre medalla de oro el estado les da una beca universitaria pues ese es el objetivo con él y ya empezamos a plantear nuestros objetivos y a terminar y a culminarlos bien profesor nos falta uno de los integrantes de este semillero que está aquí presente y precisamente estamos hablando de lo más reciente que ha sucedido dentro del yudo chucureño que fue del 27 al 30 de agosto esa participación en el nacional en la ciudad de Cali de donde usted logra traerse para San Vicente de Chucurí como usted me decía fuera de esta entrevista son las representaciones para San Vicente no solamente para el club una gran medalla de oro en manos de este gran deportista y quiero que usted sea el que lo presente sí pues en ese campeonato nacional sub 3 y sub 15 el municipio y el club alcanzó un triunfo grande y valioso que fue un campeonato nacional y traer una medalla de oro en este campeonato donde el deportista Jordi Nechegherria Vivanco tuvo esa participación y lo hizo de una buena excelente manera pues gracias a Dios se dieron los resultados lo que entrenamos se llevó a cabo y pues como quedando campeón nacional hoy tiene esa gratificación de ser selección colombia en estos momentos él ahorita es selección colombia y pues estamos mirando a ver como podemos culminar este campeonato allá en Argentina donde se realizará el campeonato Panamericano bueno entonces estamos hablando precisamente de Jordi Nechegherria Vivanco quien fue el máximo exponente de judo en la categoría sub 13 allí en la ciudad de Cali Jordi bienvenido a nuestro programa de Sabariades gracias por la invitación Lucas cuénteme Jordi como fue el desarrollo de ese gran campeonato que se llevó ya que fue a nivel nacional como vio usted esa capacidad de los diferentes deportistas de muchos departamentos de nuestro país la capacidad de ellos es muy buena ya que en las ciudades hay muy buenos profesores los entrena muy bien como se llevó a cabo los combates en los cuales usted tuvo que participar cuántos fueron los combates cómo fueron duraron mucho tiempo cómo se logró tener ese título fueron tres combates en los cuales perdí tres perdí uno y gané dos ganó dos de qué departamentos debía usted combatir con cuáles departamentos antioquia valle y bogotá antioquia valle y bogotá cuál fue el más débil de ellos antioquia antioquia por qué pues como antioquia trabaja más un poquito igual de técnica de los santandereanos lo vi también muy débil sin tanta fuerza profesor vamos a hacer un pequeño complemento con lo que nos dice Jordi dentro de estos departamentos cuál es el que después de Santander sí porque Santander ganó el que ocuparía el segundo lugar siempre el judo se ha caracterizado el judo santandereano por ser un judo técnico dejando a un lado la fuerza pues ya que siempre como le digo la técnica va a ser superior a la fuerza el judo santandereano siempre ha sido mejor técnicamente ya que está por encima el judo antioqueño y el judo bogotano y pues las referencias de los de Bogotá es que porque manejan mucha fuerza ya que ellos son entrenados por entrenadores cubanos pero nosotros siempre vamos a ser superiores a ellos y por lo general los judos antioqueños siempre tienen el similar de un judo técnico también bonito pero como lo acaba de decir mi compañero nosotros somos mejores que ellos bueno vamos a la siguiente sesión de nuestro programa y ya regresamos con ustedes que tal amigos una vez más en el programa usted amigo motociclista zona de piz de programas avaridades hoy vengo a hablar de algo muy importante en la motocicleta en la parte eléctrica como es la batería o la fuente qué pasa con las baterías las baterías hace muchos años vienen día por día mejorando evolucionando hoy por hoy voy a hablarles de unas presentaciones que tenemos en nuestro negocio y que han llegado a los mercados y mostrándoles las diferencias día a día de la evolución que han tenido las baterías en este caso esto es una batería convencional antigua que trabaja con celdas de plomo y electrolito puro qué pasa con este tipo de baterías este tipo de baterías fueron muy buenas en su época pero los gases que emana de pronto por este respirador que tiene la batería son muy tóxicos aparte de eso estos ácidos los están restringiendo mucho el gobierno ya que se han presentado ataques a las personas con estos tipos de ácidos estos ácidos son altamente corrosivos al caernos en la piel o para hacer cualquier tipo de daño a una persona o incluso cuando la batería se sobrecarga y se rega ese ácido sobre la motocicleta se corroe las partes del chasis y hace ciertos daños en la motocicleta entonces esto es una batería de muy buena marca pero que prácticamente en los países asiáticos en los países europeos las están recogiendo debido al nivel de contaminación hoy por hoy aquí en Colombia ya existen unas empresas que están encargadas y la legislación el gobierno les exige que tienen que recoger este tipo de baterías ya que la contaminación es demasiado alta después de que las baterías tienen un uso demasiado uso el ácido se vuelve altamente corrosivo entonces dejarlas por ahí la intemperie es demasiado dañoso para el ambiente y para la salud de las personas hace un tiempo atrás ya vinieron reemplazando la batería por una batería completamente seca una batería se les decía libre de mantenimiento como usted puede ver van cargadas con un polvo y ellas no tienen ningún fluido ningún líquido pero de pronto a la hora de fabricarlas cometieron de pronto muchos errores en la parte interna ya que de pronto la vida útil de ellas no era la mejor debido a eso hace unos meses han lanzado este tipo de batería la Duragel es una batería que va cargada como lo dice en gel y que ya le colocaron un sistema de tester para testear la batería para saber nosotros en qué nivel de carga se mantiene como podemos ver tiene tres led el uno es verde que es el que nos indica que la carga está máxima uno amarillo que nos indica que ya está de cargar y uno rojo que nos indica que ya la batería está para reemplazarla entonces si nosotros queremos saber en qué nivel está nuestra batería solamente oprimimos acá y como podemos ver el led está prendidito nos dice que está en óptimas condiciones cuando nosotros vamos a un técnico a pedir una asesoría sobre una batería lo más importante es que tenga una herramienta de medición como este multímetro y una batería en promedio debe tener 12.5 voltios o 12.50 en este caso esta batería está por encima quiere decir que la batería está excelente en carga no tiene uso pero ella no puede estar por debajo de 12 voltios ¿qué pasa? resulta que muchas veces llegó el cliente que reemplacemos la batería pero si no sabemos manejar este aparato y conocemos las mediciones ponemos la batería y a los tres meses o al mes ya otra vez la batería dañada ¿qué pasa? resulta que muchas veces las motos tienen problemas en las bobinas o en los sistemas de regulación y les entra demasiada carga próximamente llegarán unas baterías al mercado o a nuestro negocio que tienen un sistema de información o una sirena que cada vez que usted coloque una batería y la moto tenga problemas de regulación la batería va a emitir una alarma un sonido ¿con qué fin? con el fin de que la moto no queme la batería porque si no si no medimos la batería y si no hacemos una medición en la moto posiblemente así sea la mejor batería se nos va a quemar ya que no tomamos en cuenta que la moto es la que tiene el problema de que está generando más de la cuenta entonces ya hace poco me comunique con un proveedor y creo que en los próximos días me llegan unas baterías inteligentes es lo último que han lanzado al mercado una batería que si por cualquier causa la moto llega a generar más de la cuenta o a generar menos la batería automáticamente tiene aquí una bocina pequeñita y empieza a emitirme una alarma una alarma de pánico que quiere decir que se va a dañar entonces tenemos que parar la motocicleta llevársela a un técnico y que nos mire que problema eléctrico tiene la moto ya que la batería nos está indicando que no está recibiendo o mucha carga o muy poca carga entonces yo creo que próximamente les voy a estar mostrando esa batería es una innovación ya que pues una batería como estas que tenemos acá puede valer unos 90 o 100 mil pesos y el tener ese sistema de seguridad pues nos evita que tengamos un daño prematuro en la batería ya que ponemos una batería y en 20 días nos toca colocar otra pues es un gasto excesivo entonces con ese sistema que van a implementar los nuevos fabricantes pienso yo que es un acierto porque así nosotros no sepamos de electricidad si la batería nos está avisando que hay que hacerle mantenimiento que hay que hacerle alguna corrección cualquiera si no tenga conocimiento pues va a arrimarse a cualquier centro de servicio a la que le verifiquen el estado de la batería o el estado de la parte eléctrica de la motocicleta entonces eso en cuanto a las baterías quería mostrarles que es una parte importante también en la moto y que tenemos que tenerla en cuenta para no tener cualquier percance en carretera cuando estemos viajando les recuerdo que estamos ubicados en la calle 15 número 1446 diagonal a la electrificadora también que somos punto autorizado de AKT para las personas que tengan ese tipo de motocicletas acerquen a nuestras instalaciones que no lo sorprenda chico cuña fumigar no es la solución porque las larvas siguen creciendo en el agua por eso hay que erradicar todos los posibles criaderos cepillar tanques y albercas una vez a la semana sin falta cero criaderos cero mosquitos cero dengue cero chikungunya ellos hacen una dos hasta doscientas llamadas diarias conozca algunas modalidades de engaño y extorsión llamada millonaria eche yo soy el abogado de su patrón al mal lo capturaron que le saque toda la joya de la portería que llaman por ella amenaza para extorsionar sabemos todos sus movimientos y donde se mantienen falso familiar capturado tía ayúdeme que me cogieron usted puede contra preguntar a que casa está llamando con quien quiere hablar usted es hijo de cual de mis tías o simplemente ah no yo dejo que me hablen y llamo a las autoridades a mi no me engañan yo les cuelgo en cualquiera de estas modalidades denuncia la linea 165 GAULA de la Policía Nacional ¿sabes cuál es tu contribución al calentamiento global? esos son los gases de efecto invernadero que se generan para producir todo lo que consumes tu huella de carbono está en todos los gases que se emiten por todo lo que usas consumes y desperdicias y así como el convenio trabaja para que el agrocolombiano mejore su huella de carbono tú también haz tu parte en mihuelladevida.org disminuye tu huella de carbono marca el futuro bueno y continuamos en esto que se llama Savariedades de verdad que yo quiero dar un agradecimiento muy especial al canal de televisión por permitir el desplazamiento de nuestros camarógrafos don Jaime Martínez y don Álvaro Rodríguez muchísimas gracias de verdad por esa asistencia en el día de hoy igualmente a los amigos que continúan sugiriéndome más personajes para este su programa que es totalmente comunitario llamando a través del 328-64 53-14 recuerde que nuestro programa ustedes lo pueden ver también en la página www.asogalacia.tv o nuestras emisiones se realizan los días sábados de 10 a 11 de la mañana la repetición del mismo los días lunes de 5 a 6 de la tarde y los días jueves de 6 a 7 de la noche bueno vamos a continuar hablando de judo en el día de hoy con el club de judo OPB oro plata bronce este club es el que representa a San Vicente de Chucurí y que este año pues ha estado en continuos combates tanto a nivel departamental como a nivel nacional y el más reciente fue el pasado 27 al 30 de agosto en la ciudad de Cali a donde asistieron nuestros talentos nuestros deportistas y desde luego su sensei el profesor Cristian Fabián García Sanguino quien es el entrenador y que también fue el responsable de que lográramos traer esta gran medalla de oro que hoy en el día de hoy luce en su cuello nuestro gran deportista Jordi Echeverría Vivanco Jordi yo quiero que usted nos cuente de verdad como se siente esa gran emoción de poder disfrutar de este triunfo me siento muy orgulloso de tener este triunfo ¿cuánto tiempo llega usted en esta escuela? llevo 4 años practicando este deporte ¿a qué colegio pertenece usted aquí en San Vicente? pertenezco a la institución Nuestra Señora La Paz Nuestra Señora La Paz ¿qué grado está cursando? curso y grado sexto uno sexto uno bueno ¿qué dicen sus compañeros ya cuando usted regresa triunfal con su medalla que el profesor el director el rector de este plantel educativo el señor Pedro Díaz García París sabe que usted fue hizo la representación del plantel educativo del club de San Vicente de Chucurí de este municipio ¿cómo fue esa acogida a los muchachos? me acogieron como el mejor entre el salón ¿qué dicen los mejores? me felicitaron ¿y qué más? ¿se siente un gran orgullo pero también usted siente una responsabilidad de no dejarse destronar de este título? no ¿siente esa gran responsabilidad? la siento mucha 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 responsabilidad mucha responsabilidad ¿qué necesita hacer para poder mantener este título? seguir entrenando constantemente profe voy a que usted nos ayude un poquito sobre esta parte ya que yo creo que usted también ha tenido esa gran oportunidad de lucir una medalla de oro en su cuello en representación del departamento de Santander de pronto en algún Panamericano o en algún nacional profesor más más que haberla obtenido ¿qué se siente esa gran responsabilidad que cae sobre los hombros de no dejarla ir? pues esa gran responsabilidad está en uno mismo ¿no? pues muchos deportistas se conforman con ese título y ya ¿qué le podría usted decir a Jordi? pues lo primero que le podría decir era que se siguiera trabajando más por seguir alcanzando esos títulos y también obtener no títulos deportivos sino también educativos ya que pues que no es que una cosa no vayas cuidar con otra siempre y cuando tener nuestros horizontes bien formados y bien directados para un buen objetivo que es a largo plazo que es ser una persona integral más adelante ¿se veía venir esta medalla de oro? sí, sí ya que se veía venir ya que el año pasado tuvimos un deportista que fue campeón en esa misma categoría y nosotros teníamos que defender ese título de esa categoría y lo seguimos haciendo hoy en día tenemos ese mismo deportista ese mismo deportista no sino otro mismo deportista de este municipio defendiendo esa categoría y cuidándose el cupo en la selección Colombia que bueno a ver como consejo ya que pues se obtuvo este título o como un consejo para Jordi ¿cuál sería? mi consejo sería que cada día se trase más metas y metas que pueda alcanzar ya que las metas a corto plazo las alcanzamos más rápido y teniendo así la meta a largo plazo y que siga entrenando cada día más para poder tener más títulos en su vida ya que este no sea el primero ni el último ¿qué puesto ocupó el departamento de Santander? el departamento de Santander ocupó el tercer puesto gracias a la medalla que nos brindó Jordi ya que Santander quedó tercero nivel general con tres medallas de oro dos de plata que aportó también el municipio de San Vicente de Chucuri y ocho de bronce que obtuvo fue en las delegaciones de Bucaramanga nosotros hicimos un buen papel con tres deportistas una medalla de oro y dos de plata haciendo un balance general para el municipio y la fue muy bien ¿quién se llevó las otras dos medallas de oro? dos de oro se las llevaron dos niños de barrios de Estorakis y otro de Piedecuesta ¿qué viene después de esta gran medalla de oro en el nacional? en este campeonato nacional como lo acabo de decir se obtiene un título muy importante que es tener un cupo en la selección Colombia sub 3 sub 15 ya el Jordan está clasificado como selección Colombia tiene su oportunidad de participar en el campeonato Panamericano de Judo que se realizará en un mes y medio en la ciudad en el país de Argentina en Argentina y pues esperamos contar con el apoyo económico y también tanto como de las instituciones como de la alcaldía para poder así tener esa buena representación de Judo a nivel internacional ya que el municipio se muestra ya no está mostrando a nivel departamental ni nacional sino ya es por fuera del país y pues qué rico sería que otro muchacho tuviera esa oportunidad de poder viajar y hacer una buena representación en este país y qué orgullo sería que le preguntaran niño usted de dónde viene Colombia de qué lado que gano de San Vicente de Chucurí ya eso sería algo importante para el municipio y por medio de este deporte se puede lograr pues esperemos contar con la ayuda de cualquier empresa privada o ya sea del Instituto Educativo y también de la institución de Interimerdes y también de la alcaldía para poder así terminar estos proyectos deportivos que tenemos con estos muchachos Sensei tuvo usted la oportunidad como no como entrenador sino como alumno o como competidor de estar en los Panamericanos Sí señor yo estuve en un Panamericano que se realizó en la ciudad de Cali cuando era sub 15 recuerdo tanto que perdí la final con un muchacho de Argentina por cosas de la vida y ahora vamos para Argentina y ahora vamos para Argentina como es pues la cosa ¿en base a eso se puede tomar algo para hacer una preparación especial? claro siempre y cuando pues ya que tengo una ventaja de una academia universitaria tengo esa ventaja de poder planificar y poder sacar planes de entrenamiento para alcanzar así una meta ya que el año pasado el Panamericano realizó en Puerto Rico con la participación de un deportista acá de San Vicente que llamaba Oscar Navarro y pues él obtuvo la medalla de bronce y pues con el Jordi nos esperamos tener la medalla de oro y tener una buena representación ¿Qué deberíamos fortalecer para este Panamericano? Pues lo que sería fortalecer más que todo sería la parte física y de fuerza ya que tenemos la ventaja de ser muy técnicos pero no tenemos como ese espacio como poder generar tanto o evolucionar la fuerza ¿Y usted cree que en este mes se puede lograr? Sí, se puede lograr ¿Por qué no queda sin un mes? En un mes ¿Qué fecha es el Panamericano? El Panamericano es del 15 al 20 de octubre ¿Se logra en el mes? Sí ¿Hacer esto? Sí, sí, claro se logra ya trabajando ¿Qué necesitaría para trabajar esa parte de fuerza? Pues tener espacio ya que así sea yo un gimnasio que quisiera tener como ese espacio que nos brindaran ese espacio para nosotros estar allá y hacer nuestros planes de entrenamiento ¿Ha ido a tocar puertas ya? Pues no es digo pero esta es la primera vez y dicen que cuando uno toca por ahí se puede entrar y pues creo que también sería que un gimnasio nos patrocinara y nosotros poder también mostrar ese nombre de ese gimnasio a nivel nacional y que quita a nivel internacional por medio de patrocinador O sea desde ya el llamado para los amigos que sigan gimnasios Claro para los gimnasios y para cualquier persona que tenga una empresa ya que se recuerda que Ya que es la representación de la comunidad chucureña Sí de la comunidad chucureña y son niños de acá o sea le están apostando a buenos niños y por un buen futuro del municipio Bueno profesor con estos grandes logros yo sé que la gente se está motivando a participar del judo aquí en San Vicente de Chucurí ¿Hagres la invitación? Pues más que todo hago la invitación es a las niñas ya a este campeonato departamental que tuvimos intercolegiados tenemos que la participación de una compañera de entrenamiento de ellos que llaman Elizabeth Urrea hija del presidente del club don Alberto Urrea y pues esa niña tuvo una medalla de plata pues hago la invitación para todas las niñas que quieran participar de esta escuela de formación los días lunes miércoles y viernes a las 3 y los varones también y los varonecitos también pero también hago el énfasis a las mujeres porque hay muy poquitas ¿cuántas hay? 3 3 en el club entonces hay falta más compañeritas y desde luego que los varones los que quieran sumar también ahí están las puertas abiertas en el dojo de la federación dojo de la federación antigua federación de cafeteros dojo es el lugar donde se entrena sitio de entrenamiento dojo en japonés es correcto sitio de entrenamiento bueno profesor el tiempo es oro y ya estamos llegando a la parte final de verdad que mil felicitaciones para nuestro gran campeón Jordan y no solamente para Jordan sino para todo ese equipo de jóvenes de grandes promesas del judo que hay aquí en San Vicente de Chucurí a quienes fueron a representarnos a nivel departamental a nivel nacional a quienes consiguieron grandes galardones oro plata bronce muchísimas gracias a ellos de verdad que les auguramos muchos pero muchos éxitos ya que tienen todo un gran futuro por delante a usted profesor a todo el club de verdad muchísimas gracias y por la participación en nuestro programa a nuestros amigos del canal Tele Chucurí mil gracias por permitirnos la producción de este programa y a ustedes amigos televidentes por permitirnos llegar hasta sus hogares mil gracias campeón que estén muy bien muchos éxitos en el Panamericano gracias profe gracias a ustedes por su entrevista por tener ese espacio acá compartir con nosotros un momento más bueno esperamos vernos en un nuevo programa no muy lejano chao chao así